El dron graba lo que nadie podía creer. Hola despachados. El puesto número 1 es para Chernobyl visto desde el cielo. Todo lo que rodea al accidente nuclear más importante de nuestra historia, ocurrido en el año 1986, continúa sorprendiéndonos. Lo cierto es que un dron grabó la ciudad fantasma de Pripyat tres décadas después, sobrevolando los paisajes desérticos de la localidad ucraniana en un bello y decadente espectáculo aéreo. Las imágenes lo muestran vacío y sin rastro de vida humana. Este paisaje detenido en el tiempo, con una llamativa arquitectura soviética, no tiene comparación en el mundo. En el recorrido exploraron las escuelas, los parques y las casas que quedaron deshabitadas. Los abundantes bosques del norte de Ucrania ya se han convertido en un lugar mistificado. En la actualidad es un santuario de animales salvajes que finalmente están haciendo del antiguo asentamiento humano su renovado hogar. En el puesto número 2 está el monstruo del lago Ness. Un hombre logró captar por accidente imágenes exclusivas de una extraña criatura a las orillas del lago. El afortunado es Richard Maivor, quien se encontraba grabando un video con su dron para su canal dedicado a las aventuras al aire libre. El hombre decidió publicar el video en YouTube, pero fueron sus seguidores quienes notaron el misterioso espécimen y dejaron sus comentarios. ¿Pero es tan así? Ciertamente tiene la misma forma que los anteriores avistamientos de Nessie. En esta toma aérea, desde varios metros de altura, se puede ver una figura alargada y bastante grande. Según aclaró el usuario, no había nada extraño flotando en el agua en ese momento, por lo que esto podría ser algún efecto creado por la cámara o un truco de luz, aunque no estaba completamente seguro. El puesto número 3 es para las increíbles imágenes de un cocodrilo y su encuentro con la tecnología. Estos animales son criaturas curiosas, así como pueden estar todo un día sin moverse, son capaces de ejecutar rápidos movimientos que en un segundo pueden sorprender y hacerte pasar un mal rato. Algo así le pasó a un grupo de turistas en los Everglades, un enorme humedal al sur de Florida, mientras grababan con su dron un cocodrilo. Desde lejos registraban con sus teléfonos la escena, mientras que el aparato se acercaba cada vez más al reptil. En un momento y sin previo aviso, abrió sus mandíbulas y se tragó literalmente el aparato. Enseguida salió una nube de humo de su boca de los vapores tóxicos de la batería. Pero lo cierto es que gran parte de las repercusiones de este video han sido negativas. Muchos espectadores indignados acusan a los turistas de actuar en contra del animal, poniéndolo en peligro. Lo cierto es que en la mayoría de países está prohibido volar drones en parques nacionales y otros espacios naturales protegidos, ya que, entre otras cosas, pueden lastimar a los animales. En el puesto número 4 quiero hablarte de la cascada más alta del mundo. El youtuber Ellis Van Jason ha compartido en su canal de la plataforma una vista única y excepcional del Salto del Ángel, ubicada en el Parque Nacional Canaima de Venezuela. Su nombre surge en honor a Jimmy Angel, un aviador estadounidense quien la descubrió en el año 1937 al sobrevolar con su avioneta. Las imágenes del creador suizo están grabadas a través de un dron, que primero pasea sobre los árboles del exuberante parque para después dar paso a una visión espectacular de las nubes junto a la montaña y, finalmente, la inmensa caída de más de 900 metros. Al parecer, el usuario ha confesado que para conseguir estas espectaculares vistas tuvo que pasar varios días en el bosque y recorrerlo en bote, a pie, en helicóptero y con el dron hasta poder mostrar algo único. En el puesto número 5 conoceremos el poder de la naturaleza combinado con la tecnología humana. Un dron logró captar una imagen increíble de un agujero de drenaje en el lago Berryessa del condado de Napa, California. Esta enorme abertura en forma de embudo deja caer el agua en una corriente que descansa unos 100 metros más abajo para prevenir desbordamientos en el río. Lo cierto es que un valiente operador decidió obtener una vista aérea. Se puede observar cómo el aparato desciende desde una gran altura y se va adentrando en la zona de caída de agua, al límite de ser absorbido por la fuerte corriente. El efecto que se logra en la imagen es sorprendentemente hipnótico. Y para que puedas darte una idea de su magnitud, el hoyo drena la cantidad de agua de una piscina olímpica en un segundo. El puesto número 6 es para el surfista y el temible tiburón blanco captado por un dron. Por su agua clara, olas y amplitud de la bahía, la playa Marobra en Australia se convierte en el escenario ideal para la práctica del surf. Pero este escalofriante momento registrado por un fotógrafo profesional de paisajes muestra cómo un tiburón blanco de más de 2 metros de longitud se aproxima lentamente al surfista. Lo más desesperante es que este hombre no logra percatarse de la presencia del depredador marino y solo busca atrapar una buena ola, una que de seguro lo lleve hasta la costa, pero solo logra alejarse unos metros. Persistente, el surfista intenta de nuevo adentrarse en el mar, pero lejos de ir por él, este tiburón finalmente da media vuelta y se pierde en lo profundo. En el puesto número 7 están los descubrimientos arqueológicos milenarios realizados con la ayuda de un dron. El uso de estas tecnologías ha beneficiado cada vez más a diferentes disciplinas. A nivel mundial se ha implementado en diferentes proyectos arqueológicos, como por ejemplo las Islas Cana y Sunday en Escocia, donde recorrió más de 400 kilómetros, tomó más de 4.000 imágenes en alta resolución y generó más de 420 millones de puntos de datos. Otro ejemplo son los descubrimientos que se han logrado en México. Con el apoyo de los drones, han logrado desde la reconstrucción virtual de la zona de Tingambato hasta el reciente hallazgo en Tabasco de la estructura maya más antigua y grande conocida hasta ahora. Pero, ¿podría ser útil incluso para hallar grandes animales extintos? Lo cierto es que, gracias a la visual que proporcionan, sería posible distinguir grandes fósiles, como el que podemos ver en esta imagen, y permitir a la arqueología no solo ahorrar tiempos significativos, sino también precisar datos y generar mayor información para explicar la historia a través del tiempo. En el puesto número 8 voy a hablarte del extraño payaso escondido en los pastizales. El terror hacia estos personajes es muy común y se conoce como coulrophobia. Los síntomas pueden ser leves, por ejemplo que ocasione inquietud y ansiedad, aunque también algunos más graves y duraderos. Lo cierto es que en este video, un adolescente estaba grabando el paisaje a través de su dron en Huntsville, Alabama. Primero despega suavemente sobre el campo de pasto y pasa por los bosques cercanos, llegando al campo de maíz. De repente, ve una figura de payaso en medio del campo de maíz que mira fijamente a la cámara. Su cara parece estar adornada con maquillaje y lleva una camiseta de colores brillantes. A medida que el dron se acerca, el payaso comienza a correr rápido y desaparece en el bosque. Estas perturbadoras imágenes capturadas en el año 2016 rápidamente se volvieron virales, aunque algunos aseguran que son falsas. Y finalmente, en el puesto número 9, nos encontramos con una increíble persecución. Un dron capturó el asombroso momento en que dos de los depredadores más letales del mundo se encontraron cara a cara. En las imágenes se puede ver como un cocodrilo de agua salada es acechado por un tiburón tigre en las aguas poco profundas de la costa de Australia. El surfista, Duncan Brodge, estaba volando su dron para capturar imágenes del mar al amanecer cuando se topó con esta increíble escena. Los dos animales estuvieron nadando cerca el uno del otro hasta que finalmente el cocodrilo encontró refugio en lo alto de unas rocas, evadiendo a su depredador y escapando del peligro. Vale aclarar que, de los últimos registros que se tiene de encuentros de este estilo, los cocodrilos suelen vencer a los tiburones. Y así finalizamos el parche de hoy. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de las notificaciones. Nos vemos. Chau.